Yo creo que la pandemia que todavía estamos atravesando nos puso en una instancia, diría yo, de sufrimiento a toda la humanidad, pero también de grandes aprendizajes. Para el sistema educativo ha sido un tiempo de poder repensar los espacios, los tiempos, los agrupamientos, las formas de enseñar. Y en este caso, con el gobernador Omar Perotti y con nuestros organismos encargados de la infraestructura, el Ministerio de Infraestructura, la Dirección de Infraestructura del Ministerio, siempre pensamos que los espacios nuevos tenían que traducir esos saberes y que ya no íbamos a construir escuelas de la misma manera en que las diseñamos en el siglo XIX o en el siglo XX y que esos edificios tienen que traducir esos aprendizajes y esas nuevas proyecciones. Tener ambientes saludables, no solamente ventilación cruzada, sino que nosotros además incorporamos un sistema mecánico automático que si sube la densidad o el oxígeno es insuficiente, hay una inyección de aire fresco y sacamos el aire viciado. Eso es por un lado. Después está todo el tema de la forestación, espacios verdes, huertas. Un poco la idea fue fundamental en generar estos espacios y ambientes saludables para que los chicos crezcan y aprendan en lugares seguros. Esa fue la consigna que nos pusimos. Y obviamente todo lo que es eficiencia constructiva y demás tiene que ver con una situación general, como hablé del manejo de los recursos hídricos, o sea, de la recolección del agua de lluvia, aprovecharla del tema de paneles, no lo dije antes, pero tiene paneles fotovoltaicos que además con el tema de los paneles vamos a generar la energía propia para el jardín, diría. Es más, no va a sobrar, así que se vuelca la red en caso de... y también tiene calefones solares, que con las calefones solares tenemos agua caliente en los baños de los chiquitos y también tenemos los pisos radiantes con energía solar que va a permitir que los chicos dejen sus zapatitos y puedan estar descalzos en las aulas, libres, con responsabilidad pero con libertad. Desde hace 7 años venimos solicitando este edificio. Agradecerle a la ministra Adriana Cantero, a la ministra Silvina Frana, a Leticia Bataglia que es la autora material, siguiendo de alguna manera los conceptos y los lineamientos de las autoridades educativas y que ha logrado definir y sintetizar un edificio con estas características pospandemia, pero como decíamos anteriormente, un edificio que interrumpe esas formas tradicionales de la escuela moderna, las categorías espaciotemporales nos definen y este es un edificio en su condición de sustentabilidad que estamos seguros que a esa labor extraordinaria que realizan nuestros maestros de nivel inicial en el pueblo va a venir a complementar y a enriquecer y a potenciar nuevas experiencias de aprendizaje para nuestras infancias. Así que bueno, espero que pronto podamos dar inicio a esta magnífica obra para nuestros docentes y para nuestros niños.